Hola amigos, ¿cómo están? ¿Vieron la última controvertida actividad de Año Nuevo de la alcaldesa de la Comuna de Santiago? Miren, lo publica la cuenta APRA Chile en su cuenta oficial de Instagram y también lo publicó The Clinic. Miren, coro trans no binario, la comentada actividad del municipio de Santiago para esta Navidad. Coro trans no binario. Miren, coro trans no binario.